Aprovechar para preguntarle, sabemos que uno de los miembros del consejo actualmente, Carl Solby, él fue oficial de la policía y ¿cuál es la posición de pronto de él en frente a esta situación? Porque él conoce la importancia de tener o captar una llamada del 911 en el menor tiempo posible. ¿Ha expresado algún tipo de preocupación o simplemente ha sido del grupo que también negó considerar su petición? Básicamente, hasta ahora, en estos temas ha sido consistentemente seis a uno, o sea, los seis otros concejales en contra de lo que yo estoy diciendo. Obviamente, ellos están de parte del alcalde. Yo no puedo hablar por qué o cuáles son sus razones. Yo solamente puedo hablar por las mías. Te digo que, indudablemente, en este proceso, el que más documentos y más cosas he leído sobre este tema he sido yo. Y es basado en esa información que yo sigo luchando por este tema. Si yo hubiera visto los documentos y me indican que no hay problema, entonces, obviamente, no hay que seguir hablando de esto. Yo me baso en esa información. Esa es la razón por la que yo sigo luchando por esto, pero no te puedo comentar por qué otros tomen otras decisiones. ¿Qué día exactamente usted hizo esta petición de los documentos? De los que se les están intentando cobrar los 7 mil dólares que usted nos comentó. Sí, ¿cómo fue la primera parte? O sea, ¿qué día? ¿En qué momento usted pidió esto? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, fue en junio. Junio. Es decir, que desde junio hasta octubre, que han pasado varios meses, la respuesta ha sido igual. ¿No se le han dado acceso esos documentos? Sí, es más que por los primeros meses, la respuesta oficial de la ciudad, y tengo las cartas para probarlo, la respuesta oficial es, estamos trabajando en esto. Danos un poquito de tiempo, estamos trabajando en esto, nos va a tomar, estaba el verano, o sea, muchos empleados que estaban fuera, danos un tiempo y te vamos a dar los documentos. Fue más recientemente, en septiembre, específicamente el 11 de septiembre, que me dieron la carta diciendo, te vamos a cobrar. Y ahí es cuando surge en las últimas semanas. ¿Qué fecha? 11 de septiembre. 11 de septiembre. 9-11. 9-11. Por eso me acuerdo. Es esta polémica, ¿no? Sobre el dinero, sobre si se le puede cobrar o un concejal. Interesantemente, el abogado de la ciudad, que trabaja para el alcalde, obviamente, el abogado de la ciudad dice que sí, que no hay problema, que se le pueden cobrar estos documentos, porque el alcalde no ha aprobado que se me los dé. Bueno, yo he mirado, como estábamos hablando, en la carta constitutiva, pero también no paré ahí. Miré a otros casos. Ha pasado esto en el estado de la Florida anteriormente, algo que ha llegado al nivel de una controversia, una demanda en corte. Y, interesantemente, sucedió en el 2012, en la ciudad de Pensacola, donde un concejal tuvo que demandar a un alcalde por algo similar. Otro tema. Y la corte fue bien firme y dijo que el concejal es esa arma legislativa de nuestro gobierno y tiene que afordarse, tiene que poder darse toda la información necesaria para que tome sus decisiones y haga su trabajo. Es que parte del trabajo, ¿no? O sea, yo veo que es parte de la función el hacer la investigación. Y defender a la comunidad. Y encontrar los problemas que puedan existir, que puedan perjudicar a la comunidad, que por esa razón es que el pueblo lo pone a la persona en ese lugar adecuado. Pero, aunque estamos todos de acuerdo en esto, yo, de todas maneras, traté de ser bien razonable y sigo tratando de ser razonable con el alcalde, porque le dije, mira, si el problema es que tú me quieres cobrar y porque son 10.000 documentos o 10.000 correos electrónicos, vamos a hacer esto. Ahí en la alcaldía hay varias salas de conferencia. Vamos a poner todos los correos, los documentos, en un cuarto. Si quieres tener a alguien mirándome, vigilándome en la puerta, no hay problema. Y déjame objear todos los diferentes documentos. Yo te puedo indicar a ti cuáles son los más importantes que yo necesito. Pero, ¿cuál es el temor en realidad de parte de la autoridad, en este caso de las personas, y acredita al alcalde, ¿cuál es el temor de no entregar la documentación a un oficial electo? ¿Qué puede determinar esto? O sea, ¿cuál es el temor que tiene? Si yo me niego a algún tipo de información, es porque yo tengo algo guardado. Ahora, ¿qué es lo que cree usted?